Nos tenemos que hacer responsables de nuestra basura. Y hoy, ¿por qué no vamos a hacer un poco responsables de la basura de los demás? Pues nos vamos a hacer responsables porque debemos que todos nos concienciemos y que cuando llenamos en nuestras casas también empecemos a recublar y a ser conscientes de que si nosotros nos comemos un caramelo y tiramos un papel al suelo, eso tiene unas consecuencias medioambientales. Basuraleza, un problema de todos. Nuestro planeta, la Tierra, tiene una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados. Más del 70% están cubiertos por agua. Un hogar diverso. La variedad de ecosistemas es responsable de la biodiversidad de especies que viven en el mundo. Hoy compartimos los chicos de Asociación Vera en los grupos y luego ya vamos distribuyendo los coles y las amas de casa. Vale, yo voy a nomear ahora a los míos, los que se vienen en mi grupo de Asociación Vera. Vamos a ver, ¿no estamos escuchando? ¡Guapo! ¡Profe, tenemos cena! María, aquí ya estamos separados. Vale, pues esto es un grupo con Sara y otro grupo con Arancha. ¡Venga! ¡Ara con ella, con Arancha! ¡Hola! ¡Dos con Sara! ¡Dos con Sara! ¡Dos con Sara! ¡Venga, va! ¡Dos con Sara! ¿Tenemos dos ahí? Vale. ¡Dos más con Lara! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vosotras tres! ¡Venga! ¡Vamosotras tres conmigo! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Perfecto! Luego, la bolsa negra es para el orgánico, ¿de acuerdo? Orgánico es, pues, cajada de plátano, una servilleta manchada, también es orgánico, ¿vale? Todas aquellas cosas que estén muy manchadas es orgánico, porque va a llevar mucha tierra, porque no se esté manchado el agua, lo que sea. Luego, el azul es para el papel, y el amarillo para el plástico, que seguramente es lo que más vamos a encontrar. A ver, el grupo de María, que está aquí, al lado de la mesa, que se acerque para recoger los guantes, por favor. Los dos carteles, venga, chicos, los más altos detrás, por favor. Venga, venid para la foto. Qué bonito se dejará ir, se dejará ir. Muchas gracias a todos y de los muchos estamos bien. Muchas gracias. ¡Hala! Bueno, a ver, hemos llamado al alcalde porque esto es muy importante para nosotros, ¿vale? Y porque sin el permiso de los ayuntamientos de todas las zonas que hemos limpiado, sin su permiso no podíamos haber hecho esta salida con vosotros, ¿vale? Entonces queríamos que no se nos olvide nunca que hemos estado aquí. Y para eso hemos hecho una placa muy bonita, ¿vale? De la Asociación Vera, y con el deseo de la colaboración del alcalde, ¿vale? El proyecto. Entonces es que Lumi, gracias a la alcalde. Bueno, muy buenos días, porque todavía no lo hemos comido, ¿no? Pero sí hemos desayunado, que me he enterado por ahí. Habéis desayunado bien, cosa que me alegro. Pero yo creo que sí. Yo también estoy de acuerdo en que hoy es un día muy importante en que estas acciones y estos momentos, ni al ayuntamiento, que al final nos representa a todos nuestros vecinos, pero que no se nos puede olvidar a todos y a cada uno de nosotros estas acciones y esta acción tan bonita. Gracias a la de corazón lo pondremos en la puerta del ayuntamiento, en la fachada de fuera, para que todo el mundo que pase por allí lo vea, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.